Y en Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que permite la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en el combate a los delitos de narcotráfico, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión y crimen organizado, lo que le estaba comentando a los titulares precisamente, así como también, en caso se requiera, podrán formar parte del control interno de las cárceles. Con esta decisión, el Poder Legislativo abre la vía legal para que una parte de las Fuerzas Armadas pasen a conformar una suerte de equipo de apoyo para la Policía Nacional, medida que se toma ante el aumento de la criminalidad en Ecuador. El apoyo complementario de las Fuerzas Armadas deberá ser primero solicitado por el Comandante General de la Policía Nacional, el Presidente de la República. Además, en el documento se aclara que las autoridades, así como los servidores públicos, serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus facultades y también competencias excepcionales brindadas. Y de este tema vamos a hablar con Max Campos, ex viceministro del Interior de Ecuador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un placer conversar con usted después de tanto tiempo. ¿Cómo está, Max? Un gusto saludar, Carmen. Nuevamente un honor estar aquí presente para que nos escuchen, nos miren y sepan al respecto de la situación actual del país y esta nueva reforma. ¿Usted está de acuerdo con esta nueva reforma? ¿Es suficiente para poder frenar la criminalidad? Desde mi perspectiva, prácticamente el Estado ecuatoriano a través del Gobierno Nacional y, por supuesto, la Asamblea, lo que está haciendo es dándole a la ciudadanía una especie de tranquilidad, frente a la licitación actual del país. Pero no es la solución completa, mi criterio. La solución completa tiene que ver muchísimo con tener una política integral y participativa para la solución de los problemas de violencia y criminalidad que está viviendo actualmente el país. Cuando yo digo que debe ser complementaria y participativa, significa que tiene que haber una estrategia nacional para la prevención del delito y la violencia, una estrategia nacional para la disuasión y control del delito y la violencia, y, por supuesto, una estrategia nacional para darle respuesta a la problemática de la violencia y criminalidad. Entonces, bajo esa perspectiva, esto, a mi criterio, es la primera parte. Si es bien visto por la comunidad, por supuesto, las Fuerzas Armadas tendrán que apoyar y siempre lo han hecho mediante un decreto ejecutivo. Sino que esta vez es más notorio la presencia de las Fuerzas Armadas en cuanto se refiere a la lucha contra el crimen organizado y los demás delitos conexos, como bien usted lo manifestó. Desde esta perspectiva, lo que nosotros queremos es mejorar la sensación de seguridad, por un lado, y, por supuesto, el control y respuesta ante el crimen organizado, por supuesto. Hay, entonces, hay una plataforma legal que le permite, le da las atribuciones a las Fuerzas Armadas, pues colaborar ahora con la Policía Nacional, pero, claro, en situaciones concretas como la que hemos dicho, ¿no? Tema de crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, también trata de personas, incluso otros delitos adicionales. Pero yo le pregunto, Max, usted con ex viceministro y también con la experiencia que tiene, sabemos muy bien sobre la corrupción, que está enquistada dentro de los aparatos, por ejemplo, los centros penitenciarios, incluso también han detenido analtos funcionarios ahí de Ecuador, del SNAI, y eso también pone en tela de juicio lo que podrían significar estos cambios, si no se trata de tomar, digamos, a profundidad la estructura, es decir, los cambios estructurales que se necesitan para un nuevo rumbo ahí en Ecuador. No sé usted qué opina. Exactamente. Siempre cuando hay cambios es necesario hacer prácticamente un barrido de la situación actual de las instituciones, tomando en cuenta que hoy hay un baño de verdad a nivel país, cuando la Fiscal General de la Nación denuncia corrupción a diferentes niveles institucionales. Bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno nacional actualmente? Crear un instituto para la verificación de la verdad, a mi criterio, para que todo funcionario público pase por pruebas de confianza, antes de ingresar a brindar sus servicios. Bajo esa perspectiva también es necesario depurar las instituciones. Si está enquistado el crimen organizado, es necesario que se haga una indagación completa en cada una de las instituciones, ya sea Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía, Sistema de Justicia, instituciones privadas, inclusive. Es fundamental este tema. Creo que inclusive es hora ya de pensar que el Ecuador tenga una institución diferente en cuanto tenga que ver a la investigación. ¿Esto qué significa? Que va a tener la posibilidad la Policía Nacional dedicarse a su deber ser. Y el tema de la investigación junto con la Fiscalía, desde otra perspectiva. ¿Qué tema tan interesante es ese? Discúlpenme que le hago un paréntesis porque es lo que nos pasa a nosotros en Perú. Que a la Policía Nacional se le han quitado las atribuciones de la investigación. Y ahí vemos que la policía captura, recaptura y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Y qué hace el juez? Prácticamente lo deja en libertad porque el fiscal no tiene los elementos para que tenga prisión preventiva. Eso en resumen. ¿Eso también está sucediendo en el Ecuador? ¿Tiene las atribuciones respectivas la policía? La Policía Nacional, a través del sistema investigativo, lo que hace prácticamente es colaborar con la Fiscalía en la investigación. Hay un sistema investigativo. Pero es a mi criterio, como en otros países, que hay que renovar, por supuesto, o por lo menos a esas buenas prácticas hay que tomarlo, cuando existe una estructura junto a la Fiscalía General del Estado que se encarga de la investigación, a diferencia de la misma Policía Nacional. Porque esto permitirá que, por ejemplo, que exista el tema de la contabilidad, controles internos, externos, transparencia y rendición de cuentas. Es posible que la Policía Nacional tenga, pero también pueda investigar. Pero hay un ente aparte que también se dedica a la investigación. Entonces puede haber una dualidad importantísima para evitar el tema de, en este caso, como les decía, de la corrupción. Y viene el otro tema, el tema de la inteligencia. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional tienen un sistema de inteligencia. Y aquí en el país es quien lidera el sistema de inteligencia, es decir, es el centro de inteligencia estratégico. Pero a eso también hay que reformar y fortalecer, porque definitivamente no se ha visto aún algo fuerte que requiera el Estado o el gobierno nacional para que genere una estrategia nacional que permita reducir la problemática de la violencia criminal. Entonces, miren, yo creo que aquí es fundamental retomar varios puntos, analizar propuestas de otros países, buenas prácticas, no digo que convien, es nada más y nada menos de ajustar a la realidad local, nacional. Y por supuesto, luchar contra este flagelo que tanto nos hace daño a nosotros y que las instituciones deben tener claro que también somos corresponsables y necesitamos apoyar a esta gestión. Ahora, exviceministro, quiero consultarle acerca de las cárceles flotantes, porque esa fue una promesa en campaña de Daniel Novoa, bien lo sabemos, pero al parecer, de acuerdo a sus últimas declaraciones, pasarían siete meses u ocho meses para que puedan llegar estas barcazas y se van a ubicar, por lo que se ha señalado, a 128 kilómetros de la costa. A ver, si podría darnos más detalles al respecto, porque sin lugar a dudas, la finalidad es aislar a los criminales, porque lamentablemente las prisiones se han convertido en bastiones operativos de estas bandas organizadas y de esta forma no tendría ningún tipo de comunicación. Eso ha dicho Daniel Novoa en entrevistas algunos días. Pero, ¿para usted es la solución? ¿Le parece esto algo innovador? Porque incluso ha dicho que va a construir una cárcel de máxima seguridad y eso me suena al estilo de Nayib Bukele. Mira, el sistema penitenciario bien lo sabe a nivel mundial que en el caso de Ecuador es un tema fallido. ¿Por qué? Porque ya tiene años que de alguna u otra manera la delincuencia o las organizaciones delictivas son tomadas o han sido tomadas o han tomado, perdón, estas instancias que son los centros de previación de la libertad. Eso significa que no hay control de parte del Estado al interior de las cárceles. Y significa también que de alguna u otra manera el sistema es corrupto. Por lo tanto, no hay un sistema adecuado de administración penitenciaria en Ecuador. Y que para eso es fundamental, en primera instancia, a mi criterio, ojo, que exista un verdadero diálogo penitenciario y proceso de pacificación que ya se lo hizo anteriormente con el gobierno de Guillermo Lazo y no se tomó en cuenta porque hay que darle la facultad a un tercero que aporte a entender la lógica de la problemática interna para recomendar al gobierno nacional qué hacer frente a la problemática interna. Ahí vienen las otras recomendaciones, que si es factible o no factible, colocar o crear otro tipo de cárceles. Por supuesto, porque de alguna u otra manera aquí no se ha clasificado a los detenidos por diferentes circunstancias. Todos están en el mismo círculo. Y cuando yo digo todos están en el mismo círculo, es porque cuando ingresa una persona detenida no hay el proceso de clasificación. Si es un delincuente común o si es un traficante de drogas o si es un asesino, etcétera, pero todos van a un círculo y creo que esa parte no puede ser posible. Por eso es que estamos así en Ecuador. Eso me queda claro, pero con respecto a las cárceles flotantes ¿sería una solución para usted innovadora? ¿Algo que realmente podría poner el punto de inicio de la era de Daniel Doboa, precisamente en la búsqueda y luchar contra la criminalidad? Yo soy una persona que lo que voy a decir tiene que ver porque soy un criminólogo y un victimólogo. Y desde esta perspectiva, el tener cárceles de esta naturaleza puede atentar contra los derechos humanos. Sin embargo, es innovador y lo aplicarán a mi criterio porque así lo requiere la comunidad por la situación actual como lo percibe. Pero técnicamente, técnicamente, dice que son cárceles flotantes provisionales. Ojo, provisionales. Hasta que se construya una verdadera centros de rehabilitación social con los sistemas tecnológicos y con las personas adecuadas para que lo administren. Porque el sistema de administración penitenciaria es sumamente diferente y para eso se necesitan profesionales, técnicos, no militares, no policías. Muy bien, gracias a Más Campos, exviceministro del Interior del Ecuador, por estar con nosotros, por estar con DNews. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y feliz Navidad también. Y feliz Navidad también a ustedes, muy gentiles.